de un edificio público y hoy nos acompaña el doctor Iván González Cancel, bienvenido. Bienvenido. Buenos días, doctor Corazón. Un placer acompañarles en la mañana de hoy, de hecho, gracias por la oportunidad. Por supuesto, sabemos que es estadista. Sí, eso es correcto. ¿Afiliado o no afiliado? Sí, yo soy estadista y miembro del Partido Nuevo Progresista, y como ustedes saben, retea al señor gobernador a una primaria. Ese caso está en Boston, porque lamentablemente el señor gobernador decidió que las primarias le sirvieron cuando el pueblo lo conocía, él fue a primaria por ser comisionado residente, fue a primaria para la gobernación. Cuando el pueblo lo conoce, las primarias no sirven, y nuestro caso está en el tribunal. Bueno, yo voy ahora al tema del día. Estamos con lo del sí y el no. ¿Usted tiene la postura de pedirle a la gente que vote que no? ¿Por qué? O por supuesto que no. Su partido está pidiendo que se vote que sí. Hay varias razones. La primera es la evolución histórica de los pueblos y de lo que han sido los derechos. Nosotros vamos a hacer, o es la segunda o la tercera ocasión, que se le pide a un pueblo que dé sus derechos. Todo lo contrario, los pueblos a través de la historia, gente que ha derramado su sangre reclamando derechos. Yo tenía esto, claro. ¿Usted sigue siendo estadista? Sí, por supuesto. Y de hecho, pretender que se le quite derecho a la gente es un acto antiamericano, es un acto de aquellos que promovemos que Puerto Rico sea parte de la nación que nos ha anexo en 1898, número uno. Número dos, quitarte el derecho a la fianza no tiene ninguna relación con la tasa de criminalidad. De hecho, hay estudios que señalan, curiosamente, que criminales asociados al mundo de la droga, darle fianza, en aquellas instancias que se le ha dado fianza, con mayor probabilidad, se presentan al juicio. ¿Por qué? Porque como se exponen unas penas bien grandes, la próxima falta podría acarrear una cadena perpetua, o unas penas bien largas. Así que no tiene ninguna relación con la criminalidad que te quiten el derecho a la fianza. Tercero, tal y como está la enmienda, tenemos esta mujer, y particularmente uno tiene que ser sensitivo en este programa a los intereses de la mujer, ya que estoy en la presencia de ustedes. Tenemos esta mujer que sufre maltrato a diario, todos los días, ella y su hija. O llega a la casa, este que la maltrata, llega bajo los efectos de alcohol, con una pistola, y ella defendiéndose, lo mata. Debe ser castigada, yo me estoy diciendo que no se castiga. Ahora, va al tribunal y el fiscal dice que esa arma estaba allí y que ella lo planificó, y que de hecho él estaba bajo los efectos de alcohol, y que ella era la que estaba en el dominio de sus funciones, ella lo mata para defenderse ella y a su hija, y a esa mujer le quitamos el derecho a la fianza, la metemos presa, y no puede participar en su defensa. Luis Fortuño lamentablemente ha decidido, yo no sé cómo pretende. Pero puede ser estrategia del abogado de defensa para... Pero es que va a hacerlo. Va a ser una estrategia del fiscal para meter la presa porque hace su trabajo. El sentido sensible que hemos estado tratando de tocar es la situación de la premeditación. Cómo probar la premeditación antes de ir a un caso. Por eso, y el fiscal en su trabajo, eso es lo que va a explotar. Entonces ahora tenemos un juez, un pueblo que está en crisis por la criminalidad, que lo que pide es, lamentablemente, el discurso que se ha promovido, es que lo metan preso, que lo metan preso, que lo metan preso, meten a esa mujer presa, no puede participar en su defensa, y eventualmente la sentencian, y nuevamente no participó activamente en su defensa, al pueblo no tiene nada que ver el derecho a la fianza con la criminalidad, pero más aún, mira los títeres estos que sacaron el dedo, que presuntamente mataron al Diyoki, el supuesto Santero que mató a la Rialtor, están presos y no hemos enmendado la fianza. Además, no hemos enmendado la fianza, ¿por qué hay que quitarle derecho a la gente? El gobernador de Puerto Rico pretende un discurso excluyente para todos. Los obreros, él se opone a los derechos de los obreros. Las mujeres, ya ustedes han visto. Los estudiantes, los universitarios, ¿cómo tú pretendes que un movimiento político avance, excluyendo a todo el que difiere de ti? Los ambientalistas, ¿no se puede protestar en algunos edificios públicos? ¿Salió recientemente unos estudiantes que los arrestaron porque levantaron una pancarta? Ahora, basta ya, nosotros nos debemos un pueblo y debemos todo lo contrario, darle derecho a un pueblo. El crimen es un problema socioeconómico. Tengo una pregunta que hacerle porque es la razón por la que han venido todos y la porque vamos a seguir trayendo a las personas. ¿Es el issue de la fianza y la legislatura, esta consulta, un issue político o la gente lo debe ver como sus derechos y no por los partidos? Porque usted, estadista, está pidiendo que voten que no. Lamentablemente, lamentablemente el gobernador lo convirtió en un issue político. Por eso asuntos como este, tan importantes, no se tienen en año eleccionario, pero los estadistas, los progresistas, yo insisto en que somos más inteligentes que eso y vamos a ir allí, independiente de banderías políticas. Mira, el que quiera votar por fortuño en las elecciones, que vote. Pero sus derechos, usted no se los niega a nadie, no se los entrega a nadie, particularmente porque no tienen que ver nada con la criminalidad y modificar la legislatura, mucho menos le quita representatividad. Así que hay votar no dos veces el próximo domingo. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy.